Fericambio Es integrante de la mesa ejecutiva de Fericambio Porque además de esta nueva edición Lo que está de manera extendida Es la preocupación Porque el ajuste liberal También los alcanza Vamos a saludar a Adriana Guillermo Jaramillo Le da los buenos días ¿Cómo le va Adriana? Hola, ¿qué tal? Guillermo, buenos días Sí, sí Fericambio desde hace Desde el año 2012 En realidad comenzamos con la actividad De la mesa de articulación Y hace 12 años Que ya estamos justamente Con Fericambio Que como decís vos Es una experiencia Nosotros decimos que es un espacio Que creamos Entre todas las organizaciones Entre productores Es más, nosotros hablamos De la familia Fericambio Son cuatro ediciones al año Habitualmente Y sí, todos nuestros productores Tienen diferentes espacios De comercialización, de ventas Pero bueno, el Fericambio Como feria de intercambio Servillas, saberes Es justamente Este espacio Que entre todos Venimos construyendo ¿Y por qué podría Discontinuarse Adriana? No, no Nosotros creemos Que no se Debería discontinuar No creemos Que así debiera ser Porque justamente A nuestros productores Le dan mucha fortaleza A eso De hecho tenemos 34 productores Ya confirmados Para este jueves En la universidad Aquí va a ser El jueves pasado Por cuestiones climáticas Que siempre nosotros Hacemos la feria No solamente Que tengamos un lugar Con techo para todos Sino que la gente Que va Porque además El recorrido Por Fericambio No es solamente Ir a comer A comprar Es también esto Intercambiar Preguntar Consultar Cada uno De los productores Que va Lleva consigo Una historia Una trayectoria Entonces eso Es lo interesante O diferente Fericambio Otras ferias De Que podemos encontrar De productores En la ciudad Pero El gobierno nacional Ha anunciado El desmantelamiento De las áreas De apoyo A Las economías Familiares Que están En el campo ¿Eso los afectaría De alguna manera? En el caso nuestro Nuestra mesa ejecutiva Eso sí Nuestra mesa ejecutiva Está conformada Bueno Por Inter Río Cuarto La Facultad de Agronomía Veterinaria De la Universidad Nacional De Río Cuarto El Ministerio de Bioagroindustria De la provincia de Córdoba Y la Municipalidad De Río Cuarto Que es a quien yo represento Y Está Belinati Que justamente Es la El Instituto De promoción De la Agricultura familiar Del gobierno De la nación Y que tristemente Ya no nos estaría Acompañando Así es Y eso ¿Eso implicaba Apoyarlos en recursos Logísticos? Sí Sí totalmente Es decir Cada una De estas organizaciones De la mesa ejecutiva Que recién te nombro Permanentemente Nuestro rol Tiene que ver con esto Digamos Con gestionar recursos Acompañar a las familias Desde diferentes lugares Y después Y después Por supuesto Están los productores Que como te digo El productor Como fuerza Ellos están muy fortalecidos De hecho Ahora ellos Están Digamos Como Digamos Han tomado Este fericambio Esta edición Justamente Como la posibilidad También De visibilizar Y mostrar Todo lo que se viene Trabajando Hace 12 años Entre estas organizaciones Públicas Entre estos organismos Públicos Y justamente Los productores De la ciudad Y región Adriana Fericambio También implica Desde lo cultural Poner Valor En Que Las familias Agrícolas Echen raíces En su propio Lugar ¿No? Y no tengan que Trasladarse Radicarse En las ciudades Para Sobrevivir ¿Se ha perdido De vista También eso? Mira En el caso De fericambio La particularidad Que tiene Que muchos De nuestros Productores Pertenecen Digamos Son familias De la agricultura Urbana Que nosotros Le llamamos Que han tomado Digamos Y que tienen Un modo de producción Vinculado a la agroecología O a prácticas Sostenibles Pero la mayoría De ellos Son productores De la agricultura Urbana Que hay una Diferenciación Entre El agricultor Digamos Vinculado Al campesinado En el caso Nuestro A fericambio Si bien Tenemos varios Productores Digamos Que tienen Características Más Digamos Vinculados A eso Pero también Tenemos muchos Productores Vinculados A la agricultura Urbana De hecho De hecho Muchos de ellos Van Toman Fritos Frutas Semillas De La agricultura Campesina La traen A la ciudad Y la reconvierten En frutos Secos En dulces En encurtidos En escabeches Entonces Hay una ida y vuelta Permanente Pero también Es de destacar esto Como muchas De estas familias Digamos También En la agricultura Familiar Están incluidas Lo urbano Y lo campesino Estamos dialogando Con una de las responsables Del proyecto De fericambio Representante De la municipalidad Adriana Garofalo Quiero preguntarle Respecto de Usted nos hablaba De la falta De la presencia Del organismo Nacional ¿En qué medida Está en riesgo Con los ajustes Presupuestarios La participación De la universidad En el proyecto Adriana? Ya Por el momento Quien es parte De la mesa Ejecutiva Fabiana Giganini Ella Y la decana De la facultad Carmen Cholachi Permanentemente Acompañan Este proyecto Así que Desconocería Esto que vos Me estás planteando Nosotros Como te digo A la mesa Ejecutiva Llegamos cada una Con los recursos Y con los aportes Que podemos hacer A este gran proyecto Que es fericambio Que como te digo Trae Tiene más de 12 años Bueno Recordemos la convocatoria Que Que tendrás Esta semana ¿Qué productos Se encuentran? Porque también Es una forma De apoyarlo Y ir Comprar Consumir Los productos Que proponen Desde fericambio Así es Yo creo que Esto que acabas De decir vos Guillermo Es justamente Lo que nosotros Tenemos que hacer Al menos Como productores Como organizadores Y como responsables De este espacio Es poder mostrar Y poner A disposición De quienes Viven en la ciudad De quienes están Diariamente Digamos Consumiendo Productos Digamos Que tienen que ver Con procesos Digamos Mucho más industriales Darles esta posibilidad De que puedan llegarse Que puedan conocer Los productores De nuestra ciudad De nuestra región Que puedan vincularse Que luego Lo puedan seguir comprando Porque se van a encontrar Con productos De una amplia variedad De productos Como te digo Miel Estevia Subproductos De las estevias Dulces caseros Verduras Frutas Huevos Quesos Una gran variedad De árboles nativos Aromáticas Artesanías Panificados Digamos Son todos productos Digamos Ya sea Digamos Producidos Digamos De modo artesanal Y utilizando Utilizando Como insumo Justamente Productos de la Agroecología O producidos Sosteniblemente Y con mucho Mucho cuidado Y mucho amor Aparte Así que la verdad Nosotros nos esperamos En la universidad Vamos a estar Desde las 9 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Como te digo Hay que ir con tiempo Porque cada uno De los productores Que se llegan ahí Tiene un montón De cosas hermosas Para contarnos Que van De cómo Ellos Hacen La evolución Y cómo hacen La producción De cada una De las cosas Con las que llegan Al fericambio Muchas gracias Adriana Por el contacto Muchas gracias A ustedes Por el espacio Como siempre Y bueno Los esperamos El jueves A todos En la universidad Incluso ahí Vamos a estar Todos Y nos vamos A poder encontrar Así que bueno Nos vemos Y muchísimas gracias Nuevamente Al contrario Adriana Gracias a ustedes Y también Gracias por resistir Resistir Pese a los vientos En contra Que hay Este tipo De actividades Así es Al menos Desde lo personal Y también Desde el espacio Que ocupo En el gobierno De la ciudad Nosotros seguimos Acompañando Y apostando Justamente Este tipo De iniciativas Así que bueno Ahí estaremos El jueves Haciendo lo propio Muchísimas gracias Muy amable Muchas gracias Antes Antes